¡Buenos días! Bienvenidos a Misión Posible nuevamente llegando a su hogar con todo el calorcito, el amor toda esa entrega que le damos por supuesto desde Telemedellín pero también cada uno de los emprendedores que hoy hacen parte de nuestra familia a esos proyectos que se convierten en proyectos de vida, en proyectos de una familia hoy estamos con un programa muy especial porque queremos darles a ustedes nuestros emprendedores que hacen parte de nuestra familia herramientas para que puedan tener una empresa sólida, que puedan visionarla a largo plazo quiero darle la bienvenida a nuestro padrino que nos acompaña el día de hoy Juan, bienvenido a Misión Posible Daniela, muy buenos días, muchas gracias por la invitación Isabela, Juliana, buenos días a todos Bueno, Isabel y Juliana son nuestras emprendedoras el día de hoy Juan, quiero que nos cuentes un poquito sobre las herramientas de las que podemos hablar de cómo llegarle a ese cliente potencial antes de saludar a nuestra primera invitada o nuestra primera emprendedora Sí, ahí es bien importante que recordemos que el consumidor no es fiel a una marca el consumidor es fiel a la satisfacción que le generan las marcas cuando a él ya una marca no le genera satisfacción es cuando se presenta la disposición de usar una nueva marca pues ahí es muy importante entender cuáles son las necesidades de él hoy y hoy las necesidades de ese consumidor son diferentes se busca que el producto sea seguro, que tenga confiabilidad en lo que hoy nos piden que es la bioseguridad, pide información confiable pide que el producto llegue en las condiciones en que las pidió porque generalmente las está pidiendo por WhatsApp o por correo electrónico por alguna página o algún app pide que se le entregue el tiempo adecuado y pide también que se le den los medios de pago y se facilite el pago o sea, es un consumidor totalmente diferente al que teníamos antes y hoy nos está pidiendo cosas diferentes Juan, y precisamente porque lo que buscamos es que ustedes comprendan y aprendan cómo cautivar a ese cliente para que no compre una sola vez sino para que siga comprando en sus compañías es que ahorita les vamos a contar cómo fidelizar a nuestros clientes de la mano, por supuesto, de nuestro experto el día de hoy quiero darle la bienvenida a Juliana a nuestro programa Misión Posible quien además nos va a contar desde dónde nos acompaña el día de hoy Juliana, bienvenida Buenos días, mi nombre es Juliana García primero que todo, muchas gracias por la oportunidad me encuentro en el municipio de la Unión Antioquia y esta es mi microempresa Juliana, yo siempre he dicho que a todas las adversidades de la vida hay que verles el punto positivo y es que a todo este tema del distanciamiento de que ustedes no puedan estar aquí es lo que nos permite llegar acá al rincón de nuestro departamento de Antioquia y que hoy desde la Unión puedas hacer parte de nuestra familia de Misión Posible y que estés aquí en nuestras cámaras Juliana, cuéntanos cómo se llama tu emprendimiento y de qué se trata, qué es lo que estás vendiendo Bueno, claro que sí, mi emprendimiento se llama Pandalate y de qué se trata Pandalate se trata de una microempresa en la que vendemos chocolates de todo tipo, tamaños, formas y también tenemos relleno Después de hacer los chocolates nace como esa necesidad de entregarlos de una manera muy bonita Sí, entonces empezamos a crear formas de entregar muy diferentes y nacen también las cajas explosivas de eso se trata mi emprendimiento Pandalate Este es un nombre que me llama mucho la atención porque dices cajas explosivas pero entonces de qué se trata cuál es el producto que tenemos y nos lo puedes mostrar para que los televidentes puedan conocer ese producto Claro que sí, mira Se tratan de chocolates, ¿cierto? Pues son como lo principal chocolates rellenos también tenemos cajas como estas son personalizables todas de lo que me pidan lo puedo hacer esta es del principito, por ejemplo todas uno las abre tienen fotos tienen chocolates tienen de todo mira te puedo mostrar La creatividad de Juliana en cada uno de esos productos también para resaltar y es que hoy las empresas tenemos que ir un paso adelante no es vender simplemente un chocolate es vender mucho más que eso es vender una experiencia y en este caso lo puedo ver que dejas cada uno de esos detalles de creatividad en los productos Claro que sí es con todo el amor todo es hecho 100% a mano si no sabemos de un tema nos empapamos de él investigamos y damos lo mejor de nosotros para poder satisfacer al cliente Juliana, estás desde la Unión en este momento para todas las personas que quieran comprar los productos ¿cómo pueden adquirirlos? por ejemplo, si yo estoy en Medellín y quiero tener entonces una caja de chocolates ¿lo podríamos hacer? Claro que sí tengo unas redes sociales que está Instagram como arroba pandalate30 y también tengo un código QR al cual puedes escanear y llegas directo a la página ahí hay un link que te lleva directo a una conversación conmigo por medio del WhatsApp y puedes hacer el pedido ahí te voy a dar toda la información aparte de tener Instagram también tenemos Facebook como Pandalate para que vayan visiten la página nos sigan y se antojen de todo ese amor que le pongo a todos a todos los productos Juliana y es que precisamente el amor es una de esas estrategias el amor que le damos a cada uno de los productos o a los emprendimientos que tenemos es una de esas estrategias para llegarle también al corazón de nuestro cliente y garantizar que no va a comprar una vez sino que va a comprar muchas veces aquí en Misión Posible les queremos contar cuáles son esas estrategias que también podemos usar a la hora de fidelizar un cliente así que vamos a ir a ver nuestro primer gráfico dice ¿cómo fidelizar a nuestros clientes? construya relaciones en lugar de enfocarse en vender no venda simplemente no diga este es el precio no como Juliana por ejemplo póngale detalles de creatividad a cada uno de sus productos exceda las expectativas no se quede simplemente en lo que el cliente está esperando dele un poquito mucho un poquito más de lo que puede dar cree una cultura verdaderamente centrada en el cliente haga en cada punto de contacto un buen mensaje o sea con cada mensaje que usted tenga con el cliente o ese contacto que sea asertivo y que sea claro brinde atención personalizada preocúpese por tener un equipo de trabajo motivado implemente planes de fidelización y es que precisamente quiero preguntarle a nuestro padrino para que nos cuente un poquito acerca de profundizar en el tema de fidelizar además de estas estrategias que podemos utilizar que es escuchar al cliente cada tiempo está cambiando las necesidades del cliente cambian y por supuesto también va a cambiar absolutamente la forma de pensar y de consumir entonces cuáles son esas otras estrategias para que nuestro cliente no compre solamente una vez sino que compre varias veces muy bien Daniela lo decías muy bien ahora y es construir relaciones de largo plazo uno y recordarle a todas las personas que nos están viendo y es compre local y eso sí es algo que debemos de estar compartiendo permanentemente y lo debemos de ser muy claro pero sorprender en cada momento al consumidor que cualquier contacto con tu marca ya sea con el producto con alguna llamada telefónica con tus redes sociales sea un momento memorable que brinde una conexión de largo plazo donde cuando él piense que tiene la necesidad inmediatamente a su cabeza se venga tu marca y que del pensamiento pase directamente a la acción y la acción es la compra de tu producto eso es fundamental y para eso la comunicación permanente con él brinda esos espacios de conexión que hoy se requieren hay muchas empresas que hoy están cerradas pero aún cerradas brindan y siguen en contacto con sus consumidores el consumidor valora y respeta esto cuando pase la crisis cuando volvamos al consumo de ese tipo de productos seguramente vamos a volver a esas marcas que estuvieron con nosotros en el momento en que las necesitamos así es Juan en este momento entonces vamos a hacer una pausa aquí en Misión Posible pero si usted quiere conocer más herramientas y más sobre el mundo de los emprendedores de nuestra ciudad y de todo el departamento no se desconecte de Telemedellín ya regresamos Estás viendo Misión Posible La felicidad de escuchar las historias de nuestros emprendedores que nos motivan aquí en Telemedellín y quiero precisamente regresar con Juliana que se encuentra en estos momentos desde un municipio que no está cerca a Medellín pero que gracias a todas las adversidades que estamos viviendo hoy nos permiten llegar a cada rincón de nuestro departamento para inspirarlos a ustedes a nuestros emprendedores que todavía no se deciden y por supuesto también a nuestros clientes o a esas personas posibles clientes de nuestros emprendedores así que yo quiero preguntarle a nuestra emprendedora Juliana que nos indique cuáles son esos precios que está manejando actualmente con los productos y si tenemos una promoción para nuestros televidentes en Misión Posible Claro que sí mira te cuento yo Pandalate ofrece los chocolates a partir de 300 pesos en adelante el chocolate que tú quieras me puedes pedir el valor que quieras y yo te lo voy a hacer tenemos también de 5 mil pesos en adelante puedes pedir chocolate y puedes decir Juli necesito una caja de 10 mil pesos y la hago con todo el amor y también tenemos las cajas explosivas de 30 mil pesos en adelante eso es lo que ofrece Pandalate y claro que sí estamos en un trabajo estamos mirando cómo hacer un sorteo en el cual voy a regalar una caja explosiva yo te voy a decir yo te voy a decir cómo la primera persona que sube una foto ya viendo Misión Posible etiquete arroba Pandalate 30 ¿verdad? así son las redes sociales y arroba Telemedellín se va a llevar ese regalito que tú les tienes preparado sí ¿listo? vamos vamos con esa con toda y como lo quieran personalizar es totalmente al gusto de la persona que lo gane ¿listo? vamos con esa bueno Juliana yo quiero resaltar felicitarte porque esa conversación constante que tienes con el cliente de escuchar las necesidades de adaptar tu producto a lo que él necesita es lo que te va a llevar al éxito eso es lo que necesitan los emprendedores de hoy escuchar lo que quiera y necesita al consumidor actual Juliana gracias por acompañarnos muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad y a todos los otros emprendedores muchísimas gracias un abrazo a distancia con mucho amor de parte de todo nuestro equipo de Telemedellín claro que sí no olviden seguirme en mis redes ahí están redes sociales y teléfono para que la contacten y también para que la sigan bueno vamos a ir aquí en nuestro programa con nuestro segundo gráfico del día y es que precisamente nos gusta aprender así como a mí me gusta aprender espero que también ustedes como emprendedores aprendan de mano de misión posible cómo expandir mi negocio profundizar en tu mercado actual desarrolla nuevos productos contrata más empleados o a tu primer trabajador cómo se toma esta decisión de contratar a una persona o no contratarla es precisamente adaptándote a lo que tienes en esos momentos buscando llegar a otro público y tener ese co-equipero que te ayude a impulsar tu empresa concéntrate en un segmento de clientes prueba nuevas estrategias de promoción preocúpate por tener un equipo de trabajo motivado y asóciate con otros negocios miren en este tiempo en el que hablamos de estar unidos de estar compartiendo tener esos aliados otros emprendedores para que juntos sean más fuertes y puedan llegar a una meta más grande realmente es una muy buena estrategia Juan nuestro padrino quiero que nos hable un poquito sobre esas estrategias que también podemos utilizar a la hora de querer llegar a otro tipo de clientes de llegar a otros segmentos y lograr también expandir esos negocios esos pequeños emprendimientos que llegan aquí que comenzaron en pandemia pero que queremos que triunfen y que puedan salir adelante ¿cuáles son las estrategias que podemos utilizar para expandir los negocios? Sí Daniela cuatro muy puntuales el primer camino para crecer es mantener y es mantener el mercado actual y eso son estrategias de fidelización y retención de clientes que no se nos vayan los clientes que si se nos van sepamos por qué se nos van y corregir el camino ese es el primer camino el segundo camino es ver con esos clientes actuales y con el mismo producto ¿cómo puedo hacer que ese cliente consuma más de mis productos? nuevos momentos de consumo o simplemente cantidades superiores del producto que yo le vendo tercer camino para crecer es abrir nuevos clientes y nuevos mercados ese cliente que yo conozco donde más está y no estoy llegando a él ¿cómo puedo hacer para llegar a él? y crecer a partir de nuevos clientes puede ser geográficamente o puede ser segmentos nuevos niños, adultos mayores mujeres si no las atiendo en fin y el cuarto camino que muchas empresas hoy están entrando a él es desarrollo o mejora de nuevos productos hoy los productos requieren algunos cambios modificaciones o cómo desarrollo o traigo productos nuevos al portafolio que en este momento no tengo y eso es algo muy importante y es el trabajo colaborativo con los proveedores y con los canales de distribución hoy es el momento para hacer trabajo colaborativo con ellos Juan, yo quiero resaltar lo que decía nuestro gráfico y es unirse con otro tipo de negocio o con otros emprendedores digamos si tengo una tienda en la que vendo por ejemplo chocolates como Juliana ¿por qué no unirme con alguien que realice por ejemplo peluches? porque si estoy dando por ejemplo anchetas para sorprender y abrazar a distancia entonces como ser una red de colaboradores para impulsarse juntos total ampliar el portafolio de producto y ayudarnos en temas como la logística como la facilidad de pago si ellos tienen una facilidad que yo no tengo si ellos tienen una logística que yo no tengo si ellos tienen productos que complementan mi portafolio y hacen que la experiencia sea mucho más memorable hay que empezar a trabajar colaborativamente bueno vamos a darle paso Juan a nuestra segunda emprendedora del día miren cuando conocí este emprendimiento de verdad quedé sorprendida porque son trabajos hechos a mano elaborados con mucho amor y con mucho talento así que le damos la bienvenida a nuestra segunda emprendedora hola bueno ahí estás bienvenida a Misión Posible ¿cómo estás? muy bien gracias feliz de estar acá bueno yo les estaba contando y dando como ese preámbulo de que son un trabajo muy bonito realizado a mano pero que seas tú quien nos cuente de qué se trata este emprendimiento claro que sí bueno es un taller de artículos en madera son pintados a manos son unos móviles que con el viento se mueven les voy a enseñar acá uno pues como para que miren cómo funcionan son pintados todos a mano trabajo en el taller con varias mujeres cabeza de familia y es un taller que está hace más o menos 20 años produciendo esto Isabel todo esto contemos cómo es el detalle cuántas horas te gastas haciendo cada uno de estos mobiliarios porque son tallados a mano pero pintados a mano incluso ahorita cuando íbamos a entrar al programa pues trabajas con pintura y me decías tuve un pequeño accidente aquí con el tema de la pintura entonces cuéntanos un poquito sobre este proceso de elaboración bueno a ver los móviles los corta mi cuñado y mi hermana en Santa Elena en caladora manual ellos me traen las piezas acá en el taller que es en laureles y aquí las empezamos a pintar el proceso es demoradito porque tienen muchos detalles hay unos que demoran más que otros luego viene en resinar los productos cuando se terminan de pintar y la armada que quede con este movimiento ahí pues hay un proceso de que las alas tengan un equilibrio que manejen el peso acorde con el cuerpo en la punta les ponemos una semilla esta por ejemplo es una bombona y también eso hace que tenga un equilibrio mejor entonces muchas veces hay que buscarle la semillita que el tamaño sí le dé que no sea muy grande o no sea muy chiquita entonces es un proceso demorado pero que disfrutamos muchísimo haciendo Isabel ahorita hablábamos sobre la importancia de darle al cliente más de lo que espera por ejemplo en este caso que ustedes hacen la selección de una semilla ¿por qué una semilla? buscando también cautivar y mostrarle al cliente ese talento que ustedes le ponen o esa dedicación a cada uno de los artículos claro es que es buscar entonces hicimos heladita entonces hay que buscarle una hojita porque esta no puede pesar mucho que sea rosadita para que le combine inclusive el unicornio entonces que por favor si le pueden hacer un arco iris o si no lo pueden hacer de determinada manera uno trata siempre de darle gusto a la persona y que quede muy contenta con este producto porque este no es un producto para que lo tenga un ratico y ya o sea es para que le dure siempre mi hija tiene 22 años y tiene uno desde que nació y lo tiene en la pieza o sea es un producto que queda para toda la vida Isabel mientras la persona que te está grabando nos va a dar a mostrar a detalle cada uno de estos artículos que tienes elaborados ahí en tu taller quiero que nos cuentes un poquito sobre las experiencias que has tenido durante estos años de trabajo pero que además ustedes han logrado llegarle a ese cliente potencial durante esta pandemia a través de las redes sociales o diferentes estrategias que ustedes han llevado han desarrollado pues mira ha sido pues incursionar como en este mundo de vender por internet no fue fácil porque yo estaba acostumbrada a ir a feria entonces el proceso de venta conmigo era directo con el cliente en las ferias artesanales le vendo es ver como esa satisfacción de la persona cuando se lo lleva la alegría no es yo por ejemplo a grandes almacenes no era eso como ese contacto directo que me lo que lo disfruto demasiado y es la satisfacción total de ver la gente como se emociona cuando ve estos productos a raíz del encierro entonces empezó empezamos a sacar fotos a mandar a como a tratar de que no nos olvidaran y ha funcionado muy bien hemos seguido vendiendo pues lógicamente no con el ritmo que vendemos en una feria pero estoy muy satisfecha con lo que hemos hecho y como se ha movido el mercado en este tiempo de cuarentena Isabel hablamos de la importancia de tener esa comunicación constante con el cliente si yo Daniela te llamo y te digo Isabel me encantan los caballos pero el caballo que yo quiero es este específico ustedes de pronto escuchan esas peticiones del cliente y elaboran los productos según la necesidad y el gusto de ellos si mira a ver yo trato de por ejemplo los unicornios salieron de que peticiones que hacen los clientes en las ferias entonces uno ve que mucha gente pregunta unicornio unicornio olivélula y saquemos ese producto la gente lo está pidiendo ahora si tú me pides uno de los móviles que yo ya tengo elaborado y solamente quieres que le cambie color o que le haga algún diseño especial te lo puedo hacer ya si quieres un diseño exclusivo que yo no tengo acá ya habría que mirar porque para que uno de estos vuele yo hago por ahí unos 6-7 prototipos porque hay que cuadrar el peso al ala al cuerpo entonces muchas veces hacer un solo producto no justifica pero si te doy gusto en colores en algún detalle especial que le quieras poner o que entonces en vez de la bolita ponermele algo que suene bueno hay maneras de darle gusto al cliente y que no sea como tan difícil en el taller Isabel aquí también hablamos de la importancia de esos colaboradores porque finalmente tú como artista los estás pintando pero tienes unos colaboradores desde nuestra amada Santa Elena que tanto queremos y que están ayudándote como en el proceso de ese primer molde o enviarte pues como los productos y es comenzar ese proceso como de este artículo que es tan valioso en cada uno de los hogares o en el cuento de hadas que vive cualquier niño entonces es muy importante que también nos hables como de cómo ha sido manejar a distancia todo este tema de los colaboradores bueno pues Lore Santalena sigue como lo mismo pues porque mi hermano y mi cuñado cortan me bajan la madera y pues ellos bajan el día que tienen su pico y cédula entonces por ese lado sigue como bien ahora las niñas que trabajan conmigo en el taller que son cinco con ellas y ha sido más complicado por todo esto entonces se está haciendo trabajo en casa ellas vienen recogen lo que cada una o sea cada una es experta en algo entonces eso es lo que se lleva para la casa la que pinta muy lindo Ale la que pinta muy lindo el cuerpo la que pinta muy lindo los pelitos entonces cada una se lleva para su casa la pintura los pinceles los trapos todas las cosas que necesita trabaja y luego lo trae acá al taller así estamos trabajando en esta época y nos reunimos un día que podamos la mayoría armar los móviles juntas y hemos tenido dos veces dos días acá donde nos hemos reunido todo el día para ir a armar armar y a tener una tanda de móviles listos para la venta Isabel quiero que aprovechemos para hablar con nuestro padrino sobre la importancia también de esa red de colaboradores de tener ese ese lenguaje o esa comunicación constante con los empleados o quienes nos ayudan con nuestros proveedores precisamente por lo que dices también conocer las habilidades de quienes hacen parte de nuestro equipo de trabajo para lograr una eficiencia y también digamos una metodología más fácil de ejecutar en nuestras empresas así que Juan hablemos de la importancia de esos que ya no pasaron a ser simples empleados sino que son colaboradores en nuestra empresa brevemente porque estamos llegando al final de nuestro programa Daniela muy rápidamente y felicitaciones a los dos emprendedores espectaculares productos en este caso puntual que es arte es muy importante porque cada uno de esos colaboradores imprime en cada producto ese sello y ese sello de arte es el que debemos de comunicar y ese es el que debe hablar cuando esa paloma esté funcionando esté exhibida en cualquier cliente ahí es donde está hablando la empresa y debe estar perfecto ese concepto o ese mensaje de arte que tú quieres transmitir Juan gracias por acompañarnos hoy en Misión Posible por hacer parte de nuestra familia valoramos mucho a ustedes que son los profesionales y hacen parte de nuestra familia un abrazo y muchos éxitos a los dos de verdad muchas gracias bueno volvemos con Isabel para que lleguemos a ese momento que tanto nos gusta aquí en Misión Posible Isabel ¿cuáles son esas promociones para nuestros televidentes? no pues a ver yo lo que estoy haciendo en este momento para los que nos llamen es que el despacho se los hago gratis pues porque yo no tengo servicio de domicilio entonces me ha tocado contratar como empresas externas pero lo que puedo hacer es que el domicilio corre por cuenta de sol de madera de los móviles que solo por hoy solo por hoy la persona que se contacte y diga estaba viendo Misión Posible quiero tenerlo en mi casa quiero decorar el espacio de mi hijo quiero decorar ¿por qué no mi casa? porque es que estamos viendo que hay muchos estilos que pueden aplicar entonces ahí está el descuento sería entonces o más bien ese regalo que nos van a dar sería el domicilio gratuito Isabel gracias por acompañarnos en Misión Posible por hacer parte de nuestra familia a ti muchísimas gracias por tenerme en cuenta y ojalá se animen a comprar a llamar es una empresa donde trabajamos de verdad con el corazón nos emociona mucho mucho este trabajo que hacemos gracias Isabel por acompañarnos y es que precisamente trabajar con el corazón y es que aquí en Telemedellín lo hacemos con el corazón queremos trabajar de la mano de ustedes nuestros emprendedores porque este es su canal porque aquí es donde ustedes se ven porque aquí les decimos esta es su casa gracias por acompañarnos el día de hoy espero que tengan un feliz día les envío besos y abrazos y recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana chao chao a las 10 y 30 de la mañana 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 Gracias.